Esta vez sentía que era eterno Tus besos fríos como el invierno Lo sé Pero tal vez estás con otro que no te quiere Pero yo te quisiera más que mil mujeres Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Y tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Porque vivir no se olvida Oh yeah, que tal si algún día nos vemos Y me acuerdo de esos instantes Si dejáramos el pasado y esos besos Pero los dos nos amaríamos como antes Es que no es la realidad Pero si fuera verdad Creo que me parará todo ese dolor Pero no me llevará a donde yo quiera estar Sin una imaginación a tu alrededor El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo Baby, ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Ya por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo Baby, ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Deja cicatrices Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby, tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Lo que viví no se olvida Todo nos separa Pero nada nos une No lo arreglamos Aunque tengo todo tune El tiempo lo siento Está perdido Dale todo a lo no correspondido Baby, aunque no te tenga a ti Ya muchas quieren de mí Pero yo la dejo en visto Obvio que por eso te seguí Es que me hiciste sentir Como si yo fuera Cristo El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo Baby, ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Ya por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo Baby, ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Deja cicatrices Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby, tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pa' que baby no se olvida Y cerrar esta herida Quierre la vida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.